El patrimonio de la Unesco en la ciudad libanesa de Tiro ha sufrido algunos daños durante la ofensiva israelí. Así lo asegura su alcalde, Hassan Davouk, aunque confirma que no fueron alcanzados directamente por los bombardeos. Davouk supervisó las labores de desescombro que recién comienzan en la urbe tras la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel el pasado miércoles. Al menos medio centenar de inmuebles quedaron derruidos y no tienen suministro de agua. Fundada en 2750 a.C., Tiro fue la gran joya mercantil de los fenicios y posteriormente acogió otras civilizaciones cuya huella sigue viva en ruinas romanas o vestigios medievales de los cruzados repartidos por diferentes rincones de la localidad. El jefe de la Unión de Ayuntamientos destaca que en Chama, en el mismo distrito, parte de la ciudadela del sitio del Santo Chamón, Al-Safa, quedó destruida. Pese a ser un emplazamiento con reconocido valor histórico en el que hace poco el Ministerio de Cultura llevó a cabo un proyecto. En cuanto a la ciudad, la prioridad ahora es reabrir las carreteras para que los desplazados regresen a sus casas en la localidad. Un retorno que ya comenzó en el propio día de la entrada en vigor del César de Hostilidades. Israel atacó la principal estación de agua para Tiro, de modo que ahora la ciudad está cortada del suministro de agua. Unos siete u ocho transportistas traen agua a la urbe, pero la medida es insuficiente y aquí hay miles de unidades residenciales que cubrir expresa el alcalde. Preguntado por el futuro del turismo en un sector clave para Tiro, el alcalde recuerda que tendrán que renovar la infraestructura necesaria para ese desarrollo turístico, pero se muestra optimista. Alude a la atracción intrínseca de Tiro, algo que en Israel y otro puede destruir expresa.